A mí, Señor, una roca de refugio, a por tu vida yo contigo a ver, tú has dado mal, y también te vas a salvar, porque tú eres mi roca, Señor, y mi flor de cabeza, porque tú eres mi roca, Señor, y mi flor de cabeza, te vas a salvar, y también te vas a salvar, y también te vas a salvar, a por tu vida yo contigo a ver, tú has dado mal, y también te vas a salvar, y también te vas a salvar, porque tú eres mi roca, Señor, y mi flor de cabeza, porque tú eres mi roca, Señor, y mi flor de cabeza. Aleluya, gloria a Jesús.